Wilson, el perrito rescatista es un enigma sin resolver en Colombia. La historia comienza con una familia que se prepara para un emocionante viaje a través de la selva del Guaviare. La familia está compuesta por cuatro niños y su madre, quienes viajan guiados por un piloto experimentado y otra persona adulta que los acompaña. Sin embargo, las cosas no salen según lo planeado. Durante el vuelo, el clima cambia rápidamente y la avioneta se estrella en medio de la selva. Bienvenidos todos. Nuestro contenido es de entretenimiento. Analizando eventos paranormales, enigmas de la humanidad e historias increíbles. Esto es TheToditoNews. La madre de los niños, el piloto y el otro acompañante fallecen tras el impacto. Los niños milagrosamente logran salvarse y evidentemente quedan asustados y perdidos y a mercer en la selva. Tras confirmar la noticia, se activan los protocolos de búsqueda y rescate de los distintos organismos encargados de manejar estas situaciones de emergencia. No obstante hacen presencia los canes rescatistas tanto del ejército como de la Cruz Roja. En lo profundo de la exuberante selva del Guaviare, en Colombia, se encontraba un valiente perrito llamado Wilson. Wilson era un perro rescatista de raza pastor alemán, entrenado para buscar y salvar personas en situaciones de emergencia. Era el compañero leal de un grupo de valientes rescatistas que siempre estaban listos para ayudar a aquellos que se encontraran en peligro. Un día, recibieron una llamada de emergencia que los llevó a enfrentar uno de los desafíos más intensos de sus vidas. Una avioneta que transportaba a cuatro niños y su madre, se había estrellado en medio de la densa selva. Los cuatro niños quedaron desaparecidos en el espeso bosque. Sin perder un segundo, el equipo de rescate se dirigió al lugar del accidente. La selva era impenetrable y luchar contra la densa vegetación era una tarea abrumadora. Afortunadamente, tenían a Wilson, cuya nariz entrenada podía detectar el más mínimo rastro de humanos. El sol estaba bajando en el horizonte cuando Wilson comenzó su búsqueda. Su pelaje dorado brillaba bajo los rayos del sol que penetraban la densa vegetación. Siguió rastro tras rastro, cada vez más profundo en la selva, mientras sus compañeros rescatistas buscaban a los sobrevivientes. Las horas se convirtieron en días, y los rescatistas continuaron su arduo trabajo. Finalmente, después de una búsqueda agotadora, Wilson encontró a los cuatro niños. Estaban asustados, hambrientos y deshidratados, pero a salvo. Wilson había cumplido su misión, y su cola se movía con alegría mientras los niños lo abrazaban con gratitud. Los rescatistas llevaron a los niños de regreso al campamento base, para recibir toda la atención médica. Fue un emotivo reencuentro, y las lágrimas de alegría fluían libremente. El equipo de rescate se había convertido en héroes para esta familia y para todos los que siguieron la historia en las noticias. Sin embargo, la alegría de ese momento se vio empañada por la pérdida de Wilson. Después de haber completado su misión, el valiente perro decidió explorar más la selva. Sus compañeros rescatistas lo buscaron incansablemente, pero la densa vegetación y la vastedad de la selva hacían que la búsqueda fuera extremadamente difícil. Días y noches pasaron, y Wilson no apareció. Los rescatistas temieron lo peor, pero nunca perdieron la esperanza. Organizaron equipos de búsqueda, pidieron ayuda a la comunidad local y utilizaron drones para rastrear al fiel compañero. Pero, lamentablemente, Wilson había desaparecido en la vastedad de la selva del Guaviare. A pesar de todos los esfuerzos, Wilson nunca regresó. Su valentía y sacrificio fueron recordados por todos, y su historia se convirtió en un símbolo de la dedicación de los rescatistas que arriesgan sus vidas para salvar a otros. Aunque Wilson se perdió en la selva, su legado de valentía y lealtad perduró en el corazón de todos los que lo conocieron. Y su espíritu siempre vivirá en las historias de rescate que continúan en la selva del Guaviare y más allá. Psicoanálisis Análisis psicoanalítico de la historia de Wilson el perrito rescatista y los niños perdidos en la selva del Guaviare. Ten en cuenta que el psicoanálisis se enfoca en el análisis de la mente humana, pero en este caso, podemos aplicar principios psicoanalíticos para comprender ciertos aspectos de la historia y sus personajes. 1. El simbolismo de Wilson Wilson, el perro rescatista, puede verse como un símbolo del superego en la historia. En la teoría psicoanalítica, el superego representa la parte de la mente que internaliza las normas y valores de la sociedad. Wilson representa la moralidad y el deber de ayudar a los demás, ya que se embarca valientemente en la búsqueda de los niños perdidos. Su desaparición al final de la historia puede interpretarse como una pérdida de la guía moral en el contexto narrativo. 2. Los niños perdidos y la lucha del yo. Los cuatro niños perdidos en la selva podrían representar las partes internas de la psique humana que están, perdidas o desorientadas. En términos psicoanalíticos, podrían simbolizar las luchas internas del yo, de una persona para encontrar su camino o sentido de identidad en un mundo caótico y desafiante. 3. La selva como el inconsciente. La selva densa y misteriosa del Guaviare podría interpretarse como una metáfora del inconsciente humano. Es un lugar oscuro y desconocido donde los personajes, y las partes de la mente, se pierden y luchan por encontrar un camino. El viaje de Wilson a través de la selva representa la exploración de los rincones más profundos de la psique, humana en busca de la verdad y el sentido. 4. El sacrificio final de Wilson puede ser interpretado como una metáfora del heroísmo y el sacrificio personal, por el bienestar de otros. En la vida, a menudo debemos hacer sacrificios personales por el bienestar de nuestros seres queridos. 5. Reflexión final. En el relato de Wilson, el perrito rescatista, y los niños perdidos en la selva del Guaviare, podemos encontrar una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y la conexión entre los seres vivos. Wilson, el leal pastor alemán, simboliza la capacidad innata de los individuos para actuar en beneficio de otros, incluso arriesgando su propia seguridad. La selva representa el mundo interno de cada uno de nosotros, un lugar misterioso y a veces desconcertante donde enfrentamos desafíos y conflictos. Los niños perdidos, en este contexto, encarnan las partes de nosotros mismos que pueden sentirse desorientadas, asustadas o perdidas en momentos difíciles. La historia nos recuerda la importancia de la solidaridad, la valentía y la lealtad en medio de las adversidades. También destaca cómo, a veces, podemos perder de vista lo que es importante mientras nos sumergimos en la búsqueda de respuestas o en toda el tema de la exploración de nuestro propio mundo interno. La pérdida de Wilson nos muestra que, incluso en nuestras mejores intenciones, a veces podemos sacrificar algo valioso en el camino. Nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre nuestra búsqueda interior y nuestra responsabilidad hacia los demás. Además, en última instancia, la historia de Wilson y los niños perdidos nos recuerda que, a pesar de los desafíos y las pérdidas, la búsqueda del bien y la ayuda mutua son fuerzas poderosas que pueden guiarnos hacia la resolución de conflictos, internos y externos. Nos inspira a ser valientes, leales y comprometidos con la causa de hacer del mundo un lugar mejor, tanto para nosotros como para aquellos que nos rodean. Esto es, de todito news. No olvides suscribirte.